¡Ya, Stefano! Arrancamos la semana y lejos de carajear al vapuleado lunes nos pusimos las pilas para regalarles otro programa de colección tal cual los tenemos acostumbrados cada noche, amigos. Así que, a disfrutar del programa de la cena y buen provecho, querido Coquemón. Estoy en modo maniquí. No, 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 me muero, me muero. Cuando quiere, quiere, eso sí. Cuando quiere, quiere todo, ¿eh? O sea, cuando dice voy, obliga. A veces, de vez en cuando, dice voy, bye, bye. Sí, 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 no pasa siempre, pero ahí sí, ahí no puedo competir. Ponerse el tapabocas sin tapar la nariz es como ponerse un profiláctico en los testículos. Me tocó cumplir años con lluvia. No pasa nada, nada. Sucede, la lluvia, la lluvia es buena. Dicen que limpia, que son bendiciones. Masachissi me dijo, limpia los pecados. Se viene la tormenta. A medida que pasen los programas, creo que, bueno, que voy a tratar de superarme día a día. A veces, una mesa. Me gusta a mí siempre ir al fondo. Bueno, a ver cómo te queda el delantal. A ver, Kime, un aplauso para acá. Vamos, Kime, vamos. Bravo, bravo. Me encanta esta parte que se pone en el delantal. Mira, Nora está espectacular. Bueno, ya que aprendí a coser a máquina un poquito, le voy a sacar las mangas. Sí, bien. Porque es bastante formal y quiero algo más tranquilo. A mí una vez me regalaron un colador de plástico. Que es mentira. Mucho más azul. De color naranja. Sí, mucho más azul. Sí, yo te aseguro. Al amigo invisible, un colador de plástico. Te lo juro. ¿Descubriste quién era? Hay un gato, chicos, hay un gato. Sí, lo no es chico. Bueno, Anita. Ya, poné, poné y peé. No, pará. No dije, no, pero bien. No, pero el gato quedó a playar o cualquier cosa. Como que, a ver, ¿viste? Como una nube. Cuando ves las nubes, decís, a ver qué imagen ves ahí. No, ahí está claramente un gato. Lo he visto como un halo de luz. Un corte y una quebrada y enseguida volvés. Acá tenemos todo el circo de la tele. Esto es Bendita, temporada 15. Bendita, 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 bendita. ¡Sí! Tira, tira para arriba, tira. ¿Qué hace, Bendito? Si no dejas arriba, te importa, mi amor, me importa, mi voz, tira. El señor Beto Cacela. Tira, tira para arriba, tira. Hola, Beto. Hola, Beto. Hola, Beto. Hola, Beto. Si supieran la procesión va por dentro, pero nosotros, como ese payaso triste, me olvidé, me dejé, me lo dejo, ¿a qué de qué dicen? Sí, para concientizar. No, porque tenemos una compañera aislada de nuevo. No, ahí la estamos viendo en pantalla, nuestra querida Alejandra va por el décimo hisopado. No nos tomamos el tema con Ale, ponemos una sonrisa para ponerle onda. Pero bueno, ha tenido un contacto estrecho la querida Ale, ¿no? Sí, un viaje en auto, bueno, no está muy claro si es estrecho o no, pero por precaución es mejor aislarse. Así que esperar los días necesarios para poder hisoparme. A ver si la gente, tengo unos amigos de División Bioquímica que vienen a casa y me hacen el hisopado. Bien, bien, son buenos esos de División Bioquímica porque en 15 minutos te dan el resultado. Escuchame, ¿tu amiga está con síntomas o ya le dieron positivo? No, mira, mínimos síntomas porque realmente fue súper como minuciosa. Habíamos, solamente compartimos un viaje en auto, las dos con barbijo. Nunca nos sacamos el barbijo. Bajamos el vidrio del auto de manera intermitente. Y ella hoy me llama y me dice, chale, me levanté con un poco de congestión y una mínima pérdida de olfato. Ni siquiera perdió el gusto ni nada. Se fue a hisopar, a los 10 minutos tenía el resultado positivo y ahí me avisó y ahí, bueno, ya me quedé en casa directamente. Pero esto fue todo en el día de hoy. Bueno, 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 bueno. Por ahí, en tu caso, pasa de largo. Así que, ¿y cuánto ahora, querida, en tu casa? Estás a las pelotitas. Y tengo varios aislamientos ya. Este debe ser mi cuarto aislamiento y tengo, para el miércoles me podría hisopar, más o menos 5 o 7 días son, hasta que uno se puede volver a hisopar para que el resultado sea certero, ¿no? Con esto no se jode y la verdad. Pero se te debe haber cruzado por la cabeza en algún momento, y bueno, y que me dé y ya, viste, ¿no? Se te habrá cruzado como fantasía. Y después de tantos aislamientos, la verdad, a veces digo, quiero tener anticuerpos, pero bueno. Pero siempre es mejor que no, Ale. Tengo que tener paciencia que... No, no llamarlo porque viste que a veces se complica. ¿Y te puede visitar alguien? No. Nadie. Que se la juegue. No. No, nadie. Solo videollamada. Este es mi hábitat ahora. Igual si... Ella compra, ella la compra de los hisopos por mañana. Si dice que sí se ponen eso de los marciales, ¿sabes cómo van? Es decir... Esperá. Nada, ni con la escafandra, Ale, ¿no? Yo porque no sé con qué consiste. No, 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 nada. Yo quiero tener la conciencia tranquila, que nadie se acerque. A ver, ¿querés que te llamemos después de la noche? Sí, podemos hacer como un, viste, como una cena por Zoom. No sé si era la idea, ¿no? Sí, un pijama party por Zoom, ¿no? Por ahí más así personal, uno. También. Como una B chiquitita, así, como que tiene un vibrador. Entonces te lo metés. Yo me sumo, en modo incógnito. Ahí está. En modo incógnito se suma acá el cago. Me gustaría verla hacer el amor. Bueno, está Anita, está Gabriel Cartañá. Y ahora sí, ¿está bien? Con una camisola y querida. Camisa náutica. Muy canchero, muy canchero. Muy canchero. Está cada día más fachero. Bueno, vieron que hay varios famosos que están transitando COVID. En algunos casos con más suerte, casi asintomáticos. Y otros internados y pasándola mal. Y hay todo un debate respecto de si se tiene que mostrar el proceso que a veces es lamentable, ¿viste? En cuanto a imágenes y a cuánto, en cuanto a cómo la está pasando el paciente. Dependerá del proceso interior de cada uno, de su familia. Hay algunos que lo hacen y se muestran en pésimas condiciones y se muestran. Sí. Yo, sinceramente, no sabría. Cuando me pase, te diré. Si quiero comunicarlo, si quiero saludar a la gente. Si genera conciencia para cuidarse de más o no. Bueno, vamos a ver el informe. Porque hay gente que no está de acuerdo con esto de mediatizar ese trance que es tan complicado. Vamos a ver. Con distinto nivel de gravedad, los casos de COVID positivo entre los famosos se mantienen a la orden del día. Tal es así que distintas figuras del medio vienen intensificando la tendencia a registrar en redes sociales las diferentes etapas del padecimiento que van afrontando, así como los estudios vinculados a la detección del virus. En este marco, no son pocos los que creen que tanta exposición termina fomentando una suerte de show en torno a la enfermedad, por lo que se disparó la polémica. ¿Me podés dar la foto, por favor, Cintia? Tweet de Marcela Feudale. ¿Alguien me puede explicar esta pasión de narrarlo todo en redes? ¿Incluso las internaciones por coronavirus contando y fotografiando los procesos por los que van pasando y las imágenes que muestran los minutos previos a la inducción del coma farmacológico? Por favor, es pregunta. ¡Ah, mirá vos! Ella estuvo compartiendo cómo ella es, con su alegría, todo este tiempo en las redes, toda su evolución. ¡Otra más, dale, manda más! Yo quiero contar que Cari es alguien que transita su vida casi como un reality. Yo creo que ella quiere que todos sepan qué es lo que está pasando, básicamente porque en cada uno de sus posts, Carina, ha sido un llamamiento a que no nos dejemos de cuidar. ¿Lo entendemos? A ver, ponérmelo para acá, vale. Tweet de Nancy Passos. Cada uno transita el dolor a su manera. No creo que nadie desde afuera deba juzgar qué siente una persona que está a punto de ser inducida a un coma sin saber si va a despertar. Más empatía y menos preguntas prejuiciosas. ¡Uh, se picó! Tweet de Marcela Feudale. No estoy ni siquiera prejuzgando y lo aclaré, Nancy Passos. Estoy simplemente tratando de entender. Bajaos del poni que no necesito tus recomendaciones como nunca las necesité. Saludos. ¡Miren! Eso es Cabildo. Estudia en Cabildo y Zavala. Y acá hay un colegio, entonces hay un árbol enorme. Por lo menos veo esto, veo el amanecer, el atardecer. Terrible, fuerte, muy fuerte. Gracias a todos por los mensajes de corazón. Gracias a todos. No es fácil, pero tampoco es imposible. La verdad distinto a lo que piensan algunos que vi muchas críticas en las redes sociales. Yo apoyo esto porque esto concientiza y la realidad es que cada uno es dueño de su red social y de subir lo que quiere cuando quiere en el momento que quiere. ¿Me tratiste? ¿You understand? Ver a una persona así, a vos que te importa cero el COVID, te para desde un lugar distinto. ¿Y sí? ¡Impacto! Posteo del Chavo Fux. Aquí estoy, de vuelta en casa. Estuvo internado en el sanatorio Otamendi del 20 de enero hasta hace un rato. Sé que hay quienes lo hacen y los respeto, pero no soy partidario de exhibir una internación o el uso de una máscara de oxígeno. Tampoco creo en la excusa para crear conciencia. El COVID ataca a todos de distinta manera. A algunos les pasa de largo en tres días y a otros, como a mí, nos deja 18 días en la cama de una institución médica. ¡Vamos a Argentina, que se puede! Tenemos el archivo, a ver. ¿Qué es un asco esto? Yo quiero agradecerle a todos los que se preocuparon. Mi sopado dio negativo. ¡Fachardo! Me duele todo. A mí... A mí no me interesa seguir. De esta manera. Pero les pido una oración por mi mamá. Nada más que por ella. Y además... Tuve unos días muy difíciles, con mucha fiebre. La pasé bastante mal. Le voy a decirle a todos que se cuiden, que es importante que se cuiden, que se hagan el test y que cuiden también a los demás. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! De esta manera queda claro que estamos ante una impiadosa pandemia frente a la que cada persona reacciona de manera diferente. Y solo queda tratar de ser tolerante mientras esperamos que todo esto se termine de una vez. Yo lo primero, a mí lo primero que se me cruza cuando veo una imagen así es, digo, pobre, por ahí la gente que lo veo, que te sigue, que te quiere mucho, debe sufrirlo. Pero familiares, parientes... Y después me surge pensar que la verdad que pocas cosas concientizan más que eso. Si la verdad que la idea es que la gente se cuide, que tome distancia social... Yo creo que más publicidad... Que no hagan tantas fiestas... Todo el mundo lo dice, pero ampliamente. Yo creo que el que no lo hace y no lo cumple es porque no quiere. O sea, vos decís que basta con la campaña. Y para mí no es campaña esto, entonces no sirve con campaña. Para mí esto es asustar más a la gente. No me parece. Porque también hay mucha gente angustiada. Claro. Muy angustiada. Claro. Sobre todo gente grande y no tan grande. Pero la gente grande muy asustada, muy deprimida, que tampoco sabemos... No lo sabemos, ¿eh? Yo no soy sociólogo, no sé por ahí qué opina Gabriel. Porque además también es todo tan inédito. Nunca habíamos vivido una pandemia global en todo el mundo. Vos ves que en el mundo hay confusión respecto de qué se cuenta, qué se muestra, qué no se muestra. Pero también, bueno, a ver, la única verdad es la realidad, ¿no? Y también esta es una realidad. Así como tenés un presidente que te dice, no acá, sino en Brasil, ¿no? Que decías una gripecinia y eso tampoco estaba bueno que suceda. Digo, hay algunos que quizás les afectó como una gripecinia. Dicen, no, no sentí nada, estuve guardado en casa, cumplí el aislamiento y acá estoy. Pero también está lo otro. Me parece que mostrar las distintas aristas de cómo afecta la pandemia en el mundo y a cada persona en particular, me parece que no está mal. Sí, raro que se hace solamente con esta enfermedad, ¿viste? No vemos internados que se muestran, no sé, por problemas cardíacos, por el cigarrillo. Porque no es una pandemia el problema cardíaco. Bueno, pero digamos... Esto sí es una pandemia mundial, Walter. Sí, sí. Esto nos abarca a todos. Para poner un quinto de salud. El problema cardíaco nos abarca a todos. Esto se puede pasar a vos mañana a la mañana. Los siniestros viales también fueron decretados. Pandemia mundial y la gente no se graba cuando choca. A mí hay cosas que no me gustan ver, que yo no haría. Y que si un amigo me pregunta, digo, mejor esto no lo hagas. Después, sí, por supuesto, sirven las campañas de concientización, pero que las que promueve el Estado en forma coordinada. No creo hechos individuales aislados, que no sabemos qué efectos pueden llegar a surgir. Ahí veíamos al Chavo Fugio, tuvo 18 días internado, y yo elegí no comunicar nada, no mostrar nada. Es que este es el punto, la libertad de elección. Igual. Que cada uno elija cómo quiere transitarlo. Para mí, tanto la persona que quiere mostrarlo, como la que quiere narrarlo como el Chavo Fugio, como la que quiere mantenerlo en privado, todas las posiciones son respetables. Algunos hablan de la angustia que sentís en el aislamiento absoluto, donde solo ves la cara de un médico durante 10 días o 15 o más. Y si esto también por ahí cataliza un poco esta cosa de, bueno, ese aislamiento tan angustiante, yo por lo menos es una forma de salir al mundo y compartirlo con la gente, y después leo los mensajitos, que son tantos. Es una idea. ¿Qué decía, Ale? No, que tenés razón también con respecto a que cada uno transita como puede un momento tan dramático como es estar internado por COVID. Walter dice que no concientiza. A mí sí me concientiza. No, no, no dije que... Veo un video... No dije que no concientiza. No estoy seguro de que sea cierto estas acciones individuales. Bueno, ahí te está diciendo Alejandra que ella sí. Bueno, pero... Ahí te está haciendo testigo. Ahí tenés el chavo Fuchs que dijo que no le gustó. O sea, ahí hay distintas... No, que no le gustó al mostrarlo. Claro, que no le gustó al mostrarlo. Es un temita el que apuntó Horacio al pasar, ¿eh? Muchísima gente, chicos, con depresión por todo esto. Ahora, ¿cómo saber qué mensaje deprime más? ¿Qué situación, qué imagen deprime más? Sí, angustia, Beto, porque genera una incertidumbre muy grande. Uno cuando está en un momento en el cual dice, bueno... Se empiezan a disparar un montón de miedos y de angustias de no saber cómo puede repercutir en vos la enfermedad también. Porque te pueden decir sí a los jóvenes, no sé qué. Pero todos sabemos que eso es relativo. Hay nuevas cepas. Sí, sí, sí. Esto parece que la pesadilla no se termina y vemos, por un lado, un poco de esperanza, que viene la vacuna, que hay una salida, pero hay que atravesarla también. Vieron que hay especialistas, gente muy experta y prestigiosa, que dicen, hay en este momento una pandemia, o mínimo una epidemia de depresión silenciosa. No tenemos cantidad de contagios ahí. Sí, la secuela, ¿no? Sí, pero la depresión silenciosa que hay es producto de la cuarentena, que es producto de la pandemia. Es decir, la cuarentena nos protege de la pandemia, pero también genera un efecto secundario a nivel emocional, sobre todo en personas mayores, porque dejan de ver a sus nietos, dejan de ver a sus hijos. Sí, también la incertidumbre, ¿no? De no saber cuándo va a ser la pospandemia. Porque uno dice pospandemia, pero hoy día no sabemos cuándo va a ser ese tramo. Claro. Bueno, esto tiene que ver, mira, justamente hablábamos de la depresión, pero esto a partir del fallecimiento de dos futbolistas este fin de semana. El más popular, el Morro García. ¿Lo conociste al Morro, Walter? No, no, no he tenido demasiado contacto. Quizás haya venido en algún momento al programa, o haya una entrevista, pero no recuerdo demasiados momentos con el Morro, un gran jugador, el jugador más influyente en la primera división para Godoy Cruz, que ya había tenido algunos inconvenientes de depresión en su paso por Atlético Paranaense de Brasil. Alan Calabres, el otro chico más dedicado al rugby, ocupado y muy bien por la visibilización del colectivo gay en el deporte, tan bien que se lo veía, tan animado que se lo vio cada vez que apareció por televisión, porque además era un gran comunicador, también decidí apagarme, fue el último mensaje que dejó. Y por supuesto generó el debate, hay mucho periodismo autopsia también detrás de esto, se habla siempre después, y no antes como problemática, pero bueno, el debate sobre todo en los medios. A ver. La profunda depresión que llevó a la drástica decisión de quitarse la vida al futbolista de Godoy Cruz, Santiago Morro García, dejó instalado un serio debate sobre una temática que no le es ajena a los famosos y que en algunos casos es tomada a la ligera, siendo la depresión una grave dolencia que muchas veces, como en este caso, termina con el peor de los finales. Se suicidó Santiago El Morro García, delantero de Godoy Cruz de Mendoza. 30 años, Yoruguay, goleador y jugador en el último tiempo de Godoy Cruz de Mendoza, fue encontrado muerto en el interior de su departamento, en la ciudad de Mendoza capital. Yo estaba escuchando muchos que salen a hablar que en los equipos de fútbol están trabajando ahora psicólogos y todo, con los chicos y todo, y que está, y la verdad que está muy bien, nosotros no tuvimos esa posibilidad cuando éramos pibes en los clubes, no existía, ni nutricionista, no existía nada. Ahora, yo lo que te quiero, les quiero decir a todos, es que nosotros dejamos de jugar, mientras jugamos, posiblemente tenemos un lugar donde golpear e ir a hablar con alguien, hoy. Cuando dejamos de jugar, no tenemos ese lugar, ¿eh?, para ir a golpear. Nos vamos a casa y nos quedamos en casa, ¿eh? Estos tipos piensan que se las saben todas y toda la vida fueron nefastos. ¿Estás con el psicólogo? ¿Vas al psicólogo vos? Sí, voy al psicólogo. Yo... ¿Por qué se... Mamito querido, no te pones frente al espejo y decís, tengo una mujer bárbara, tengo mis dos hijos bárbaros, soy conductor, relato los partidos bárbaros, ¿qué más querés que sentarte al psicólogo y qué le decís? ¿Qué te falta, ves? Qué mensaje más nefasto el de Ruggeri, cuando la gente cree que tenés todo, muchas veces te desgarrás por dentro y ese todo es la nada, porque no sirve, no te llena. Con todo lo que tenés, a tu alcance, así, así, un abanico de cosas, ¿qué más querés saber que boleo? Mirá si en correo le gusta a mi mamá le llegaba a decir, mami, primero que no se sabía que era un psicólogo, no había. Le llegaba a decir, mami, no estoy bien, quiero ir de una señora, de un señor a charlar. Un boli en el culo me da mal. Espectacular news. Fuertes críticas a Oscar Ruggeri. Repercusiones por el suicidio del Morro García. Oscar Ruggeri, ex capitán de la selección argentina y actual comentarista de TV, recibe fuertes críticas por sus comentarios sobre la salud mental de los futbolistas. Y le recuerdan que él era de T de San Lorenzo cuando se suicidó Mirko Saric. Dijo eso y lo peor es que él mismo dijo que lo peor que le pasó como técnico fue el suicidio de Mirko Saric. Ahí resbaló muchísimo Ruggeri. Hago debutar a Mirko Saric. Después de un tiempo de estar en el club, no sé cuánto tiempo, un año. Un día me golpea la puerta, me dice, ¿puedo hablar con vos? Sí. Me senté en la cama y me dice, lo voy a contar y creo que es la primera vez, ¿no? No le encuentro sentido a la vida. Pero escuchame. Tenés esto, tenés esto. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, te quieren, tus amigos, los pibes de acá, todos los pibes te aman, un pibe bárbaro. Firmaste contra él, jugás al fútbol, que es lo que querés. Estás toda... No, no me pasa por ahí. Entonces le dije, mirá, yo no sé otra cosa, no puedo. Entonces ese día lo llamé al papá. Me dijo, quedate tranquilo porque está tratándose con un psiquiatra, creo que me dijo, porque lo medicaban, está con un psiquiatra. Y bueno, después pasó lo que pasó. Clarín. Es mejor contarlo. Profunda reflexión de Alejandra Maglietti. Lucho contra la ansiedad y la angustia todos los días. La abogada y panelista compartió una fuerte revelación tras el suicidio del futbolista Morro García. Tweet de Alejandra Maglietti. La depresión no tiene una apariencia universal. Tiene que dejar de ser tabú. Hay personas que necesitan dormir mucho, otras que no pueden. Hay quienes necesitan hablar y otras que no pueden hablar. Hay quienes están con una sonrisa igual y otros que lloran. Mensaje de usuarios de Twitter. Todo eso me pasa. Respuesta de Ale Maglietti. No te preocupes, a mí también. Y la verdad es que lucho contra la ansiedad y la angustia todos los días desde hace años. Antes no le podía poner ni nombre. Antes me daba vergüenza porque te juzgan. Pero creo que es mejor contarlo. Quizás ayudo a alguien. Tengo golpeado hace varios meses. La pandemia me quitó a mi hermano. Tuve la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa. Por una depresión que nunca nos avisó, que nunca nos enteramos que tenían y que ha pasado a mucha gente. Entonces, darle un mensaje a esa gente que está pasando por un momento similar de que pida ayuda. De que pida ayuda porque hay gente que seguramente va a querer ayudarlo y va a tener la necesidad de ayudar a esa persona a salir adelante porque no se dan ni idea de la tristeza que se siente. Nosotros no somos robots, no somos maquinitas, no estamos hecho a cero. Nosotros también nos pasan cosas. Eso hace que a veces el rendimiento dentro del campo de juego no sea el óptimo. Y todo tiene un porqué, la vida todo tiene un porqué. No hace tanto, mirá, que habíamos estado reivindicando, rescatando ese momentito de Guanchope Ávila, concientizando en el medio del dolor por la despedida de un familiar por el tema de la depresión en los futbolistas. Por eso lo habíamos rescatado. Él nos había mandado un mensajito agradeciendo, que por supuesto no tenía nada que agradecer. Yo respecto de Ruggeri, a mí lo que me parece nefasto es que se lo haya convertido en tendencia, en redes, por aquel que no era más que un chiste, una humorada, una joda que estaba haciendo con su compañero. Se lo estaba diciendo al pollo Viñolo, no se lo estaba diciendo a un futbolista. De hecho él, que protagonizó aquel episodio, protagonizó, digamos, Mirko Saric, fue a comentarle un futbolista joven, muy joven de San Lorenzo, y como dijo Ruggeri, joven, contó que aparte era fachero, las chicas lo buscaban, había hecho un contrato, un muy buen contrato, y le dijo, no le encuentro sentido a la vida. No se reía del tema, no lo quiero defender, yo no soy amigo de Ruggeri, pero no es que se reía del tema. Y la verdad que plantea también algo que un tipo de sociedad dice, en Corral de Busto no había psicólogos, plantea una cosa como humorada. De hecho, cuando comentó lo de Saric, a alguien de la familia le dijo que estaba atendido, y él lo dijo, pero qué atención, Saric, no, no, no. Por eso es como una contradicción. Meter ese chiste, esa humorada que tuvo aquella vez con Viñolo, me parece que es ponerlo en el lugar, le hicieron pagar casi la muerte de Morro García y el otro chico. Me parece que es injusto. ¿Qué iba a decir Horacito? Yo iba a decir que, bueno, que esto pasa también mucho, el retiro es una cosa. Sí, el retiro temprano. Tremendo. Y con los boxeadores es natural. Viste que los boxeadores, volvió Taizo, 54 años. Para el deportista de gran figuración, el retiro es como una muerte civil. Es una cosa muy, muy difícil de manejar. Hay tipos que las suelen manejar los jugadores cuando son entrenadores, se quedan ligados al fútbol un tiempo, pero aquel que se va y se separa de toda la actividad es muy, muy fuerte, muy fuerte, porque en general, los jugadores vienen en general de clases bajas y toman una notoriedad impensada en la vida. Es increíble. Y cuando la tienen que abandonar, les es muy difícil. Bueno, fijate el destino de los boxeadores, ¿no? Bueno, y ni hablamos de muchachos que llegan hasta cerca de la primera y se quedan ahí, con el sueño frustrado, habiendo casi olido a la primera división, el éxito, la fama y demás, y se quedan ahí. Y también hay un proceso de que si no está bien rodeado familiarmente, socialmente, está complicado. Es largo el tema, hay muchos problemas en inferiores, con las adicciones, y hay muchísimos problemas en el retiro, con alcoholismo, juego, muchos jugadores que tienen muchísimos problemas de ludopatía, y también de divorcios. Es increíble la cantidad de divorcios que hay durante el retiro. Para ser cortitos, hay muchos psicólogos deportivos que están pidiendo desde hace años unos cursos de técnico a la incorporación de los psicólogos deportivos, ya como un integrante más del cuerpo técnico. Con los clubes que tienen bien organizados, lamentablemente. Claro, porque nosotros no tienen esa costumbre de decir el psicólogos. Sí, digo, a ver, no deja algo que no hay que pasar por alto claramente, que la depresión es una enfermedad, y como tal, también debería haber una concientización, ¿no? Digo, de parte del Estado, me parece que eso ahí está faltando desde hace mucho. Así como se concientiza, no sé, contra el cáncer de mama, contra el autismo, digo, para ayudar a las personas o a las familias que tienen a una persona autista. Digo, me parece que esto, no hay que dejar de mirarlo y poner el foco. Hoy tomó Estado Público porque se dio con dos deportistas, pero en este momento, del otro lado, hay personas que están dando la batalla por lo mismo. Y los chicos y las chicas, antes de ir a Ale, y la dictadura de la belleza y la perfección con filtros de Instagram, y los adolescentes que debe tener entre sus pacientes, por supuesto que no nos va a contar nada puntualmente, Gabriel, pero digo, pero que te llega. A ver, lo que dice Anita es correcto. La depresión, la ansiedad y la angustia son enfermedades. Es como tener apendicitis, ¿bien? Y no dependen de cómo te vaya en la vida. De la misma forma que un médico, por más que trabaje en un hospital, le puede dar apendicitis, una persona, por más que le vaya bien en la vida, se puede deprimir, ¿bien? O le puede generar un trastorno de ansiedad. Y debe ser tratado médicamente. Es decir, debe entenderse que lo que le pasaba al morro es que estaba enfermo, tenía una enfermedad. Bien, lo que suele pasar con las personas que se quitan la vida es que los familiares y los afectos después se quedan con mucha culpa porque dicen, ¿cómo no lo vi? ¿No es cierto? Lo que pasa es que es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que si no estás entrenado para verla, ¿y quiénes están entrenados para verlo? Los psiquiatras y los psicólogos. El hermano del morro, la mamá del morro, el amigo del morro, no tiene por qué saber cuáles son los síntomas típicos de esta enfermedad. Pero por otro lado, digo, porque también hay mucha gente en la cual describe su enfermedad como la depresión. No quiero que se genere a partir de esto el temor de creer que toda persona con depresión es una persona que tiene riesgo de matarse. Y esto no es así. La depresión se vuelve peligrosa, la enfermedad de depresión, se vuelve peligrosa cuando cursa con desesperanza. ¿Qué significa esto? Cuando la persona que está deprimida tiene la certeza de que siempre va a seguir deprimida. Entonces se vuelve peligrosa porque cree equivocadamente que la única manera de acabar con el sufrimiento es acabando con su vida. Y esto es un error, porque la depresión tiene cura. Dicen que el principal síntoma del depresivo o la depresiva es que no le importa nada. Ni siquiera está triste. No le importa nada. Por eso, en general, cuando viene un amigo, lo primero que uno tiene es decirle... Por ahí lo que le dijo Ruggerio. Pero si tenés una familia divina, pero si tenés un buen laburo, déjate de embromar, mirá la casita que te puse a comprar. Pero resulta que no le importa nada. Ni eso, ni los logros, ni... Ale había apuntado, porque además también le levantaron los medios, lo que ella apuntó sobre la ansiedad, periodos de angustia. Ale, ¿qué querés sumar? Sí, creo que sí, que creo que traté en ese tuit de decir que no hay una forma universal de transitarlo. Que hay gente que se le da por comer más, otros no comen, unos duermen, otros no duermen. Entonces, como decía Gaby, es como... Es una enfermedad que puede ser silenciosa y otros que lo cuentan. Y cada uno lo transita como puede. Uno me contó que le pasaba lo mismo, porque yo toda la vida, siempre había tenido sucesos ansiosos y no había podido... No sabía que lo estaba viviendo y entendía que eso era parte de la vida y que eso era así y no lo podía cambiar. Y después de hacer tratamientos, de hacer terapia, de incluso tener una terapia psiquiátrica, en algún momento cuando tuve una fobia importante, tenía fobia a volar, lo pude cambiar, no te digo que al 100%, pero en un porcentaje alto lo pude comenzar a manejar. Y lo que quería era transmitir ese mensaje de que quizás yo no soy el gran ejemplo, pero que sí se puede, pidiendo ayuda, sí se puede cambiar algo. Y se puede vivir un poco mejor o mejor, sin necesidad de estar en esa dinámica muchas veces que nos hace tan mal. Sinceramente también, la pandemia costó, a mí me costó. Uno dice, hay que comunicarlo. Yo no sabía que no podía dormir. Uno dice, hay que hablarlo, hay que hablarlo siempre, todo lo posible. Ahora también, si lo querés hablar, hay como otra dictadura de la buena onda, dice, no, este tira mala vibra, no, ya van tres veces que hablo y siempre tira para abajo. Viste, como que no lo tenés permitido sacar en algún determinado grupo. Muchas veces... Hay, es que Beto, hay, perdón, en las redes sociales no solo hay una dictadura de la belleza, también hay una dictadura de la felicidad. Claro, claro. Sí, 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 a eso íbamos. Digo, para los familiares, el amigo, la persona que de repente está frente a una persona deprimida, y en general, la conducta típica es querer sacarlo de ahí y llevarlo donde uno está. Yo siempre digo que el cerebro de una persona es como una casa con habitaciones, ¿no? Está la habitación del miedo, la habitación de la ira, la habitación de la tristeza, la de la alegría. Entonces, de repente Beto está deprimido, él está en la habitación de la tristeza, y yo estoy en la habitación de la alegría, y yo quiero sacarlo y traerlo a mi habitación. No va a pasar. Lo que yo tengo que hacer es ir a su habitación a acompañarlo, ¿no es cierto? Para que él no se sienta solo en esa habitación. Entonces, cuando está enfrente a alguna persona que está deprimida, no traten de hacer esto, pero tenés una vida buena, no traten de sacarlo a la fuerza. Entren con ellos y acompáñenlos, que eso ya es bastante. Y viste que no necesariamente tiene que ver con el fracaso o el éxito, porque hay países con altísimos índices de suicidio, países prósperos, justamente, entre chicos incluso que les va muy bien, con alta exigencia, o porque por ahí lo tienen todo. Bueno, miren Hollywood también, ¿no? Tenemos dos por tres una mala noticia, entre gente que lo tiene todo. Bueno. Hay gente que está como desesperanzada con la política. Dice, no hay agrupación que me represente, los que están porque tienen estos defectos, los que se fueron... La mayoría. ¿Vos decís la mayoría? Sí. Como que dice, en las encuestas dice, no sabe, no contesta. Son todos iguales. Quizás están esperando un candidato que... Reposentro. Miren este informe porque por ahí encuentran a la persona en quien depositar... Yo te agradezco. ...y su voto en la próxima dirección. ¡Arriba Santa Fe! Si hay algo que está bueno hablando de política es la alternancia, doña. Pero, 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 mucho mejor que la alternancia es la renovación y calla caras nuevas. Y si hay un sector de nuestra sociedad que puede aportar renovación genuina, esa es nuestra baqueteada, Farantá. O sea, estamos en el horno. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Mucha falopa! Me acabo de enterar algo antes de empezar el programa, me dejó como muda. Cintia habitualmente me deja muda. ¿Por qué decís eso? Vas a estar en la política. ¿Nos vas a dejar? Así es. Desde el Salón Mujeres Argentinas de Casa de Gobierno, habla para todo el país. Hace unos meses yo había tenido la propuesta... ¿Para, lo estoy diciendo en serio? Te pusiste seria. ¿Por qué se ríen? No, 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 no. Me dijeron, le propusieron a Cintia Fernández seriamente un puesto político. Tenemos el archivo, a ver. Con ustedes, la diputada, candidata a diputada, Cintia Fernández. Cintia Fernández. ¿Qué pasa que no aplauden? ¡Arriba las mujeres! Siempre está mal visto que la gente del ambiente se relacione con la política. ¿Quién te llamó? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? La propuesta fue hace cinco meses, el mismo partido que Amalia. Ah, mira. Yo entiendo que no tengo una formación política, eso lo entiendo. Yo entiendo que no tengo una formación política, eso lo entiendo. ¡Mamá! Pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de... ¡Tengo las bolas llenas! A ver, Di Palma fue diputado, no tiene título de secundaria, lo compró, lo dijo en la televisión. Y lo criticamos todos. No, no fueron tan duros. Claro que sí. Concretamente, ¿qué te ofrecieron? ¿Qué es lo que te ofrecen y quién se acerca a ofrecértelo? En realidad, ellos me dieron muchísimas libertades, me dijeron que puedo seguir trabajando en la televisión. ¡No, no lo hagas, señor! Yo me quiero abocar a lo que son las cuestiones de familia. Es tan buena. Yo sé que la política es integral y se tratan todos los temas, pero mi enfoque puntualmente es más fuerte. Serías como un candidato a legislador. No, diputada provincial. Diputada provincial. Ah, diputada provincial. Vas a tener que ir una vez por semana a La Plata a sesionar, Cintia. Y bueno. Si salís elegida, vas a ir. Sí. Vas a tener que ir una vez por semana a La Plata a sesionar, Cintia. Y bueno. Si salís elegida, vas a ir. Sí. ¡Qué personalidad que tiene! ¿Pensarías en decirme, voy a estudiar algo, voy a formarme? Sí, ciencias políticas. A mí me encantaría. Creo que hace unos días me preguntaron en las redes qué carrera me gustaría estudiar. Yo estudié marketing un año. ¿Cómo? Yo estudié marketing un año. ¿Una o dos? ¿Listo? Una o dos por día. ¿Qué sentís que cambió por ahí de junio a cada día? Que en realidad, a mí lo que me frena no es lo que opinen los demás, porque no me estaría importando, nunca me importó y me van con la que venga. Es esta. Es una piedra. Mi problema es sentir internamente una falta de respeto por no estar preparada en lo que es la política. Solo tienes que votar a Walter Guayar. No le hacen falta promesas. En lo que es materia política, no tener ciencias políticas en mi cuerpo ahora. Pero después digo, si un montón lo hicieron y también se fueron formando en el camino, ¿por qué no lo puedo hacer? Eso tiene que ver con tu exigencia, porque sos así en todo. Sí, cuando quiero estudiar algo me pongo y si quiero algo también me pongo así. Por eso es importante también quién te va a asesorar. Estoy con César Carosa, también va a estar dentro de mi equipo. Súper importante. Y estamos armando el equipo que van a... Ya estás armando el equipo, o sea, ya es un sí. Y la cosa no termina acá. Y ahora me están tentando para la política. Stop, stop, stop. Y ahora me están tentando para la política. ¿Qué hijo de pobre? Yo no puedo creerlo. Sí, tengo unas propuestas ahí que estoy pensando para tener un espacio y acompañar. Obviamente hablando siempre con el tema de los derechos de la mujer. ¡Cállate, p***, tuda matriculada! Desde ese lugar puede que me interese y está bueno tener un cargo a futuro. Roba de acá, roga de allá. Estoy pensando porque por lo malo que te puede traer querer hacer un bien a futuro o poder, no sé, el día de mañana tener un cargo en algún lugar. ¡Otra más, dale, manda más! Que tienten la amaglite, así hacemos un poco de río nosotros. Ya me tentaron, te tengo que contar. ¡Ay, qué rica que está la papa! ¡No! ¿En serio? ¿Qué, para candidata de Chaco? No, a vicejefa de gobierno. ¡No se inunda más! Y puede haber más. Ofrecieron un cargo público para ser diputado. La soga va a quedar totalmente rígida. ¡Papá! Se puede demostrar que la soga está totalmente rígida. Hasta que en un momento se vuelve a la normalidad. Ofrecieron ser diputado, yo no quiero ser diputado. No descarto ser presidente. No descarto nada, Luis. Yo me imagino a tus viejos escuchando esto. Yo me corto las bolas. ¿Con quién te sentís identificada políticamente ahora que vas a incursionar en política? La verdad que conmigo misma. Señora, señores, la Constitución argentina dice explícitamente, claramente, que cualquier habitante de un tesoro argentino tiene derecho a presentarse como candidato. La verdad, esta externa decadencia política argentina se ha hecho con abogados, muy prestigiosos en algunos casos, y estamos así. A lo mejor podemos mejorar. Yo, escuchando a Cintia Fernández y a Mónica Farro, qué mejor que una mujer que ha transitado por problemas de género y demás para formar una comisión... Bueno, pero algo tiene que estudiar, ¿eh? No, Beto. Sin duda, Beto. Dice que estudió marketing un año. Sí, sí, algo tiene que estudiar. Y si se forma y si se... Bueno, entonces que vaya, que se forme, que estudie cinco años una carrera. Tiene que estudiar necesariamente cinco años. A ver, Cintia, yo, a mí me cae muy bien Cintia, pero en esta no la banco. Digamos, una persona... Cintia no es que no está formada políticamente, está formada políticamente. No está formada académicamente, no está formada institucionalmente, no entiende nada. Hizo dos años de secundario, nada más. ¿Quién? Un trabajador, una trabajadora social, con sustanciado, con lo que se le pasa al barrio, a los que menos... No puede acceder a una lista... No, pero tiene una formación en cuanto a su trabajo social que no es, digamos, del día a día. No estoy de acuerdo con el doctor, con el licenciado. Esto lo que pide él es aristocracia. La democracia es justamente que todo el mundo pueda participar. De vuestra cosa... No, no, yo lo que digo es que Cintia debería, ella. Yo no la quiero discriminar, pero creo que ella tendría que tener un poco de ética, decir, yo no voy a ocupar el lugar, que lo tiene que ocupar, para empezar, alguien formado. Pero no es que lo va a ocupar, lo va a votar la gente. Yo no lo estoy, me retiro y dejo el lugar para alguien que... No, no, no podemos hacer... Si vos supieras la formación que tienen los 257 diputados de la Nación Argentina... Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Porque lo demás tiene que ver. Cosa que está mal, eso habilita que lo hagas. Eso lo va a decidir la gente, porque si es candidata, la va a votar la gente. No nos olvidemos, Beto, que la mujer más influyente de la historia política argentina fue actriz. Sí. Con sensibilidad, con... Sí, pero no ocupó ningún cargo político. Bueno, pero están hablando de la formación. Y fue, bueno, eso. Sí, sí, pero no ocupó ningún cargo político. Estás hablando de Evita. Está hablando de Evita y no ocupó ningún cargo político, pero claramente... No fue vicepresidenta porque estaba enferma. Bueno, no, fue mucho más que eso. Está bien, pero el trabajo del legislar es un trabajo, además, muy técnico, negro. Hace falta estar formado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Horacio? Yo sabía lo que dice la presidia, no tiene. Cuando Horacio corre el vaso. Sí. Comunicación no justa, está por decir algo determinante. No, 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 porque es cierto que así estamos como estamos, justamente por algunos de los diputados que tenemos y legisladores que tenemos, así estamos como estamos, porque cuando se confunde popularidad, popularidad conseguida en otro ámbito, que no es el ámbito político, y se quiere transferir esa popularidad a la cuestión política, ahí es cuando empieza Carnaval. Horacio, pero eso lo va a decir la gente. Va a haber una boleta que dice Cintia Fernández. Y la gente, si considera... Así es la democracia, ¿eh? Pero nadie discute eso. No, por ejemplo... No, están diciendo que no puede ser candidato a ustedes. No, que no debería. Es grave decir que no puede, puede, pero no debería. Pero eso no es el espíritu de la democracia. No dije nada, no dije nada. A ver, no dije nada. Yo lo único que te digo es que para cada función hay que estar preparado, y si no están preparados ahora, como no lo están, la mayoría, intendentes y legisladores, así estamos como estamos, viejo. Está bien, pero eso no es un mejor año, pero son gente menos capacitada. Es una opinión, eso. Lo vamos a mejorar. No, pero usted está diciendo que es una opinión. Es una opinión. Es una opinión. Es una opinión. Por eso digo que la... No estoy seguro, no estoy siendo irónico, ¿eh? No estoy seguro. Pero Beto, Beto... Entrando gente común, porque vos dirás, la popularidad, capaz que... Pero aparte... Sí. Así que lo que decís que no es un requisito, en la Constitución no está establecido que hay que tener una preparación. No, 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 pero... No, no, pero... ¿No es de la Revolución Francesa o sucede eso? No, no, pero... Totalmente es lo único que pide. Yo lo único que sé que me interesa es no confundir a la gente. Pero por eso no confundir a la gente es esto. Yo una vez, cuando hace muchos años, Gatti, que era figura máxima en Boca, era ídolo, entró en una publicidad para el Partido Radical. Sí. Y a mí me pareció malísima la idea. Malísima la idea, porque el tipo está aprovechando su popularidad. Pero eso es oportunismo. Eso es oportunismo. O viene una agrupación que dice, che, pongamos a Gatti o fulano, porque nos va a arrastrar nosotros. Y bueno, entonces... Pero no puede haber en el mundo mediático gente que tenga ganas... Sí, claro. Es la chica o no, que está en el ámbito de cultura en la... Es la chica de cultura de Avellaneda. Que se me ocurrió ahora, Alejo García Pinto, que estaba también haciendo... Pero a ver, Nito Artaza fue... A ver, Camao Espino, la Nito Artaza fue senador... Bueno, bueno, ¿por qué no? ...senador de Procorrientes. Scioli fue, que viene de la motonáutica, fue candidato a presidente. Bueno, Miguel, siempre a los famosos se le exige algo que no le exigen algo. Pero justamente, pero está bien, está bien que es libre. Sí, igual hay... Pero lo que hay que tener es responsabilidad para hacer un encargo de esto. Sí, igual, a ver, hay un dejo... Responsabilidad porque... Sí, vos, porque fuiste motonauta, pero yo soy conocido de Scioli toda la vida, ¿no? Porque... Está bien, pero sacó 12 millones de votos. Con su condición deportista. Después fue gobernador y casi presidente. Está bien, pero sacó eso. Entonces, bueno, vos nombraste la palabra responsabilidad. ¿De qué me sirve un diputado formadísimo, con abogado y además formado no sé qué? Bueno, ese sí, abogado. Que va a cuatro sesiones por año. No, por eso... No, tampoco sirve. Y bueno, tampoco sirve. No sirve, pero el punto es, está bien que cualquiera tiene el derecho a hacer lo que quiera y a presentarse. Sí, como dijo Walter, después te votarán o no. Después te votarán o no. Pero lo que me parece mal es que se use una popularidad sacada de otro lado para llevarla... Pero la mayoría de los casos la gente se ha dado cuenta y quedaron último, quedaron cuarto entre cuatro. Yo ahora estoy pensando mínimo en diez que lo aprobaron a nivel municipio para el intendente. Hay un dejo de hipotresía también, ¿no? Pero después queremos que la gente participe por estas cosas, por este repudio que sufre. Porque está con el estable. Horacio está con el estable. Perdón. Pero participar no significa ocupar un escaño. Participar significa trabajar. Si Silvia quiere trabajar en la política, que empiece a trabajar en la política. Que no busque un cargo público. Pero si pierde, no puede trabajar porque tiene que elegir la gente eso. No, pero no es trabajar sin cargo. Amalia Granata. En la política se puede trabajar sin tener un cargo. Se frivabilizaba a Amalia Granata. Y es una chica que... Granata tiene una actividad legislativa fabulosa. Granata. No sé si... ¿Te estáis de acuerdo o no con lo que ella... Sí, se caminó todo Santa Fe. Fue una de las candidatas más votadas de la última elección. Fue una cierta. Fue una cierta. Fue una cierta. Entonces somos Granata. ¿No lo viste esto? ¿No lo viste? Ah, míralo. Pero, Costi, para, Costi ya. ¿Ya? Ay, chico, para. Ya está con una de las protagonistas. Costi, por favor, es todo tuyo. A ver. A cruzar los dedos. ¿Ah? ¿No? Conseguí, conseguí, conseguí la primera entrevista. La primera entrevista. ¡Lo logró! Master Chef 2021 del Celebrity para cortar por lo sano. Sol Pérez en el piso están aplaudiendo. Se lo sé. ¡Hola, Sol! Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Y la especialidad de Sol Pérez cuál es? Eh, roca los huevos. Segundo. 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 Escuchen esta frase, chicos. Escuchen esta frase todos. A ver. Viste que, eh... Cuidado. Claudia Maradona tenía su... Ay, tenemos que cortar ahí. Tenemos que cortar ahí. Tenemos que cortar ahí. Perdón, ¿podemos cortar un minuto? ¿Eh? No puedo decir Claudia Maradona. Eh, no. ¿Eh? ¿Eh? Pero, para, ¿seguimos grabando? O sea, no entiendo. Todo no se grabó, ¿no? Todo no. Ay, perdón. Bueno. ¿Vamos de nuevo? Sí, vamos de nuevo. Ok, vamos. Porque yo dije Claudia Maradona. No pasa nada. ¿Vamos de nuevo? Sí, vamos de nuevo. Ok, vamos. Porque yo dije Claudia Maradona. No pasa nada. Una equivocación. Y nada más. Acá estamos. Sí. Ah, ¿por qué ellos van a estar hablando? No, 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 no. ¿Qué te están hablando? Bueno. Ah, perfecto. ¿Hasta la voy? ¿Hasta la voy? Este, estás medio en bolas, digo. Sí. Sí, tenés un falso vivo. 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 Yo me corto la... ¿Qué pasó, Constanza? ¿Te deschamó? Pará, chicos, quiero decir... ¡Dame, güey, de su blooper! ¡Dame, güey, de su blooper! Pero Messi está arriba de todos. Es el mejor. Maggio. Pero Maggio está acá, ¿viste? Ya te he hecho mierda. Ah, bueno. ¿Cómo vas a decir que... Toma el aire, Horacio. Tengo que cortar ahí. ¿Hasta la voy? Es un falso vivo. Maggio. Pero Maggio te agarrá, ¿viste? Grande chico. A veces pasa. Y una erra le invité a comer en la raya. Después fueron a comer. Escúchame. Costa estuvo dos minutos al aire sin saberlo. Decí que Costa es buena onda todo el tiempo, entonces no pasó nada. Porque a veces, mientras esperás el vivo... Sí. La madre, ¿qué pasa, chico, que no venís, no? Ah, loco. Boludo, hace media hora que estoy acá conmigo. A mí no me... Yo soy hidrogenera. Tras un poco de agua. Te podés comer esa, ¿eh? Sí, sí, Beto. O vos a veces me preguntás algo y yo... En el corte yo... Porque te graba, el cocho te graba también, ¿viste? Sí, escuchame. Y nos enteramos que no se puede decir Claudia Maradona al aire. Sí. Que hay que decirlo que Claudia Villafaño porque puede tener un quilombo legal. Y nos enteramos gracias a esta cosa. Eso para Costa y para las chicas y chicos del programa. Bueno, queremos bancar a Andrada por el cumpleaños que hizo. Porque no puede hacer el cumpleaños. ¿Viste la bocha? Vos te vas a sumar a las voces alcahuetas del periodismo deportivo. De irresponsabilidad. Que si fueron más de 40 personas, se está mal. Ahora, Beto, sacó el mejor tiro libre del año. ¿Viste la bocha que sacó? 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 ¿Viste la bocha que sacó con una facilidad? Bueno, para que un programa lo banque, porque todo el mundo sacándolo. Después de un breve corte, quedate, ¿saben? Un corte y una quebrada. Bienvenida a volver. Esto es Bendita, temporada 15. Muy bien. ¿Cuánto tenemos? Che, 23 grados. Mirá que no... Por el momento, pispea. ¿Se usa el verbo pispear todavía? Sí, sí, sí. ¿Sos de riesgo si decís pispear? Anotate la palabra. Se usa. Garúa. Por la noche con este corazón transido. No, no. Tienen que ir a guardarse. ¿Qué saben? ¿Cómo quiere cambiar a...? ¿Quiere cambiar? Esto es de riesgo. Ahí está. Esto es de... Parece un pozo de sombras la noche Y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas En mi corazón ¿Este es el polaco? Me parece que sí. El polaco, claro. Me gusta. Bueno, ¿qué dice la remera de Pablito? You shall not pass. Es la frase que le dice Gandalf antes de caer en las minas de Moria. ¿A quién? Gandalf en el Señor de los Anillos antes de caer en las minas de Moria. Cuando se está peleando. ¿La estrenaron ahora, ella? Sí, sí, sí. Es larga. Bueno, Ale, fuera de broma. Ah, ¿tenés quien te arrime una porción de pizza con una fainá, un sabullito de miga? ¿Algo? La vas a hacer llorar. La vas a hacer empanada de humita. ¿Y pero? Leches, mucha leche. Tengo que confiar en los vecinos del edificio que se... Sí. Pedir un delivery y que me lo dejen en la puerta. Yo tengo al vecino del pelado Ricardo. ¿Quién es el pelado Ricardo? No, no, digo que el vecino, imaginate que te pida Maglietti y que le lleves empanadas, ¿viste? ¿Qué tiene? No te podés hacer el vivo. Y bueno, en este momento. ¿Y dónde te lo dejan en la puerta? Claro, en la puerta, me toca el timbre, se van y... ¿Y vos mandás la plata por abajo? ¿Pagás digitalmente? No, no, pagué, yo ya pagué. Ah. Yo pagué con el... Claro, no, tampoco me voy a mirar con el vecino. Bueno. Tampoco... ¿Y hasta cuándo es, dijimos esto? Y por lo menos, el miércoles sería el día 5. Entre miércoles y viernes. Bueno, vos siento más nada hasta acá. No, 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 yo estoy... Bueno. Fuerza de mente, fuerza psicológica, ánimo. De acá. Total, que estás muy fuerte de ahí, ya lo sabemos. Sobre todo en estas situaciones. Gracias. Y lo que necesites, sabés que está el teléfono de todos nosotros, compañeras y compañeros. Totalmente. A cualquier hora, en serio. A cualquier hora. No, che, mejor. Bueno, han brisado, ¿eh? Gracias. ¿Les dije? Sí. Pero lo mejor detrás de cámara. Siempre tenés unir para atrás y le encuentro a Olin, la silencia. Chaval, un beso. Quedate con Monterito, con Noquiatto, con el Nocti. Mañana volvemos en vivo como siempre. Y gracias por estar siempre ahí acompañándonos. Que Dios te bendiga. Ando.